Entonces, a ver, es muy común que a los niños les duela la zona del cuello, de la espalda superior, la zona del trapecio, la zona de los hombros, aparte de por el peso que llevan en la mochila, es que aunque lleven mochilas de ruedas, cuando suben a clase siempre lo hacen levantándolo o colgándoselo en el lado dominante, en el brazo donde tienen más fuerza. Entonces al final están cargando el peso sobre un lado del cuerpo, entonces al final acaban contracturándose. Le unimos las malas posturas de escribir, de hacer los deberes y de estar horas y horas con las maquinitas, con el móvil, con la tablet, llevar a postura la televisión y demás, y es muy habitual que se contracturen. Y en este caso, como esto se eleva, lo voy a elevar, pero en el caso de que esto fuera una mesa y no nos diera en altura, colocáis cojines de tal manera que no esté forzada la postura hacia abajo, ¿vale? Quiero una postura en la que el niño esté relajado. Entonces, como veis, tenéis que subir mucho con cojines la mesa, ¿vale? Para que el apoyo sea una postura apoyada sobre la frente, bien, con cierta relajación, sin forzar. A ver, la técnica más sencilla, ¿vale? Y más efectiva es la del amasamiento. Entonces, es una mano, ¿vale? Va a ir en un sentido y la otra mano en sentido contrario, como si estuviéramos girando una rueda, ¿vale? Se lleva amasamiento porque imita al gesto de amasar tan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más habitual? Que si no estamos acostumbrados, o bueno, pues eso, no tenemos nociones a la hora de dar un masaje, como que nos da miedo apretar, ¿vale? Si el amasamiento es muy superficial, no estamos haciendo nada. Entonces, lo voy a hacer yo y fijaros bien en la tensión en la que tengo en las manos, para que veáis que yo realmente estoy haciendo fuerza. Si no hacemos fuerza, la musculatura no suelta, ¿vale? Entonces, me voy a echar aceite, cualquier aceite que os vale, de corporal que tengáis en casa, os vale. Entonces, como veis, las manos están amasando la musculatura, pero yo estoy haciendo fuerza. Para la zona de la nuca, imaginaros, esta es la nuca y con esta comisura, con la comisura que hace el pulgar y el índice, vamos a ir haciendo un bombeo, desde la base del cuello hacia arriba, ¿vale? Hasta la nuca, ahí. Lo que hacer, hacemos ahí, como si estuviéramos haciendo olitas, desde abajo, pan, 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 pan. En este no apretamos, ¿vale? En la zona del cuello no apretáis. Y ahora, lo que voy a usar, ¿vale? Para la zona que hay entre los homóplatos, es mi base de la muñeca, ¿vale? Mi base de las manos. Entonces, voy a hacer círculos apretando con esta base, aquí, ¿vale? Entonces, voy a ver si se ve. Hay círculos con la base de las muñecas, círculos, hay. Ahora os voy a explicar, baja, baja, cómo relajar la tensión, porque es muy típico en la línea occipital, donde terminan los músculos de la espalda, que se cargue y que vuela la cabeza y que esté tenso. En la línea occipital, coloco los dedos. Pues como decía, metéis ahí los dedos, ¿se ve? Vale. Entonces, yo simplemente tengo mis dedos tensos y lo que va a pasar es que ahora sus músculos están produciendo resistencia y la cabeza está ahí arriba, se mantiene arriba. Pero según ella, se vaya relajando, ¿veis el muñete que va hacia mis manos? Ahí la musculatura está relajando y la cabeza acaba en las palmas de mi mano. Entonces, estamos, pues eso, 10-15 minutos entre el amasamiento, entre el bombeo del cuello y entre el amasamiento de la zona interescapular, ¿vale? Sería interesante también, si está muy cogido o muy cogida, que se pusiera calorcito después del masaje. Gracias. 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 Gracias.